La Llama de El Salvador y que esas lluecitas caigan un poco más seguido para que nos refresquen, ¿verdad? Ahí está. Gracias por llamarnos Marlene Cardona, Lourdes Colón. Seguimos adelante con más Domingo para Todos. Nuevo aceite Orizol Canoliva Light. La fusión natural y saludable del aceite de canola con el aceite de oliva que contiene nutrientes esenciales para cuidar el sabor de tus comidas y la salud en tu familia. Cuida el bienestar de todos en casa con lo que más les gusta. Orizol Canoliva Light. La unión perfecta, natural y saludable. Culinariamente hablando podemos transportarnos a cualquier lugar que queramos que esas crepas increíbles las vamos a preparar y por supuesto las vamos a disfrutar en casa. Son propuestas deliciosas las que nos tiene la cocina francesa. Está ya ese huella al vino con pasta. Ese mije de pescado y amarico está para chuparse los dedos. Para esos amantes del chocolate, ese de ser un chocolate. Secretos de cocina de lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 2 en Como Tú No Hay 2 Pasa por mí a mi casa ¿Sí? Usa mi coche te espero en el estacionamiento a las 5 en punto. Oriana siempre logra lo que se propone. Cuando yo le diga a Claudio que te sobrepasaste puede ser un gran problema. Los sentimientos de Fabiana están cambiando. ¿No ves que ahora está viviendo con su disque psiquiatra esa? Ay, celosa. Natalia quiere saber qué está pasando con Damián. Sí, se quedó en mi casa pero se quedó en el sillón de la sala. No es eso que estás pensando. No pasó nada. Como Tú No Hay 2 de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde. Sonría está con el 2. Usted está viendo Domingo para Todos. Sonría está con el 2. Hola Niatengi, ¿cómo está? Niatengi. Hola, ¿qué siempre viéndolo, don Daniel? ¿Cómo está?